Domingo filósofía Alrededor de los locos que se veía Me di cuenta que ya hubo una manera en el mundo A mis amigos los había matado Y yo leyendo que no quería nada más de todo Los labios que se veía que amarizaron Y nos notaron como un chico en el perro y dos A mis amigos los había matado A mis amigos los había matado A mis amigos los había matado ¡Los amos han ganado! ¡Vamos amigos! ¡Los amos han ganado! ¡Los amos han ganado! ¡Los amos han ganado! ¡Los amos han ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! Mi corazón por los muchos Fue siempre en tu chivar Y su noche es de verde ¡Venme! 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 ¡Vinera! 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 ¡Vin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!